El Grupo Aventura es Romeo Santos Don Romeo, me solicita ya al público, ¿está ansioso por verlo? ¿Qué necesita? Bueno, yo empiezo con el calcetín porque tiene que salir al concierto Hay una buena piel Que me quita todo el piso y me deja sin comer ¿Y cómo me cambié? A ese hombre solo puede suceder Que solo por un beso se fue de enamorada Si me necesitan hablarse, solo los labios nos hace Cumplió la estrella atrás Vim O, Vim O, Vim O, Vim O, G V, Vim O ¡Argamos! Empezó su sueño, tu dedo es miedo Un gracito, uno devadé yπόmi Yo de mi lado campo te honro Con un acha con un día de να Zatar, forms con un besoject ¿Me quedó en el donuits físico, su vida, su symbols del neuntía? Abriga mis historias Como me quedas con todo el Para grabar con tu ternilla Que me dejo esta chica Que quema tranquilo Si viene de amor de ti Que entiende tu moto Salgo a la escuela de la Y una liga de un mar Que queda como se menea Salud Salud ¿Qué papi? ¿Qué eres tú? Para venir estos pequeños conciertos Me dio envidia ver como tienes el Estadio de lleno papi Aquí no hay para raza ¿Y dónde estamos papi? ¿Cómo ven? Sí, en San Miguel ¡Wow papi! Yo tenía ganas de venir a San Miguel Yo tenía ganas de venir Porque hasta ahora trae Control territorial Sí Yo no sé ¿Por qué vienes tú? ¿Por qué te juntas? Todas las personas van pidiendo a mí A mí Mucho gusto Julieta Ay Ayame papi ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es que tú te ríes Yo soy ¡Dum! ¡Dum! ¿Dum qué? ¡Dum mamá! ¡Dum mamá! Y tú no sabes con quién está Parando en el centro de este escenario ¿Quién? Yo soy ¡Aventura! Primera vez que escucho que un artista se llama ¡La Aventura! Yo no dije eso Yo dije ¡Aventura! Y a la manita Tú eres Aventura Creo que sí Tú y yo estuvimos cantando en Puerto Rico ¡Papi! ¡Dum! No te leen a ver donde papi Oye papi Papi Tú y yo estuvimos cantando en Puerto Rico Yo lo sé ¿Y por qué no lo hacemos aquí en Miami? ¿Que el amor en Miami? Y vos lo que vienes a Miguel ¡Ah! ¡Miguel papi! Sabes que tengo algo que arreglar esa noche contigo ¿Y por qué no lo hacemos? Pero vamos a solarme Pero por última vez Suéltala, Daniel ¡Equil de la de España! Los ríos del Perú ¡Dum! No hay pa' nadie pa' Y los fríos los manchequeros ¡Dum! ¡Dum! ¡Ellos fríos! ¡Dum! 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 Yo quiero que yo perdoncho el lugar en el valle Me dejó dar una gana de roden Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amas fue el cuento y solo comprender Tú eres tu tan ética desde el lugar Tú que tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer No me diré que salí con tu mujer Salí con tu... ¿Qué? ¡Puro no, eh! ¡Ey, no, mío! Salí con tu mujer Y te pruebo en tu negocio Tú no lo podías hacer Lo fui aquí a los dos y a la misma vez Yo fingí toda la mentira Cuando el niño me decía Que se iba a tomar la zona de su familia Fue el que mintió Yo iré en una caja en el Camelón Y se salió que se puso El cojiente con los hotel se ensució Y también los odiados pues Oje y te cuento Oje y te cuento Pobre diablo, se dice que siempre ha grito por la calle pagando Llorando por una mujer que no va a luchar en campo Pobre diablo, y ahora por una pobre diablo No le hagas otra vez Que estoy posteando Mírame, 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 mírame como te hablo ¡Estúpido! La tesora, la vida soy actual ¡Déjame! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Que sin ti la vida no es lo mismo! Siento que caigo en un abismo Abismo, después de los alguien te ayudas de tu ¡Porque te amo! ¡Yo te amo! ¡Yo te amo! Págalo, págalo, págalo Págalo, estudias ¡Ey, págalo, tipo! ¡Dale, seguíle! Ay, papi, ¿quieres tener problemas? ¿Quién te va a dar piar hasta el mañana? Págalo ¡Vuelve! No, espérate un momento. Lo que dices, lo que te canté. ¿Y el que tú dices? Eso no estaba en el guión. ¿Y qué? ¿Que no está en el guión? Que no estaba en el guión, te digo. ¿Y qué papi? Dices que te amo. ¿Y qué papi? Dices que te amo. ¿Y qué papi? Dices que te amo. ¿Y qué papi? Dices que te denme a ver. Le denme a los labios papi. Te amo. ¿Sabes qué? Tú eres marica. Marica tú. Marica tú. Marica tú. Marica tú. Marica tú. Marica puteo. Marica noz. Marica. Yés, oki. Y ya está, y tu papo papai, la gente tu mamá papai, tu mamá papai, tu mamá papai. ¡Ey! Pero eso está muy vivo, ¿cómo vas? Eso está muy vivo. Eso vamos a poder hacer acá. Salve. ¡Y ahí, hombre! Y a nosotros vamos al final, un saludo. Siempre sentado. Te compone la aventura. Y yo vinco la nueva función del circo suyo. Ha terminado. Mil gracias por su visita. Recuerda que nos hablamos del día de mañana. ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana!